... Bajo la inmensa luna de agosto, unas 150 personas se dieron cita en la ya tradicional ruta nocturna cicloturista y senderismo... ...que cada año se celebra por estas fechas para seguir conociendo nuestro entorno... ...y al mismo tiempo realizar una práctica sana e imprescindible para la calidad de nuestras vidas como es el deporte. A lo largo de unos 11 kilómetros, el centenar de senderistas que partieron desde el barrio de La Moedana... ...recorrían espacios de nuestro término como los huertos sociales y la ribera del Salado... ...para posteriormente continuar por el camino del Agujetero, la Viña de los Llanos y volver por la vereda de la Calderona. Por su parte los 50 ciclistas que tuvieron un recorrido bastante más largo, unos 25 kilómetros, partían desde la Plaza Mayor... ...llegaban al Peinado dirigiéndose más tarde hasta el cortijo de Urraco para también volver con los senderistas. Una noche de ejercicio físico, de experiencias y también de convivencia con altas temperaturas... ...y con la luna como principal protagonista de la jornada. Esta nueva edición de la ruta nocturna y de senderismo estuvo organizada por la Delegación de Deportes... ...el Ayuntamiento en colaboración con la Unión Ciclista Ursaonense.